Oh, 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 oh,iendote, ya, yeah Vamos a navegaros pa' que mi gata prenda los motores Vamos a navegaros pa' que mi gata prenda los motores Vamos a navegaros pa' que mi gata prenda los motores Que te preocupen Que lo que vienen pa' que le de Duro Más que yo sé que tú no queres ver 1930 Lo que le gusta es que es tu pelea al llevar Todo lo que quiere es ella sale a Rafira Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la relación Gracias.